Muy buenas gente, sean bienvenidos. Yo soy Amigo Villi y me he dedicado un poquito de tiempo a fumarme un poquito de dendro para hablar sobre este tema que he oído que algunos han hablado en el sentido de mis suscriptores y se preguntan que por ejemplo quieren reruns de diferentes personajes que aún no han salido, ¿vale? Creo, considero, y esto es un intro, que la razón por la cual no han salido estos personajes es porque a mi collo el día de hoy no le es rentable como tal para las personas que ya son conscientes de que ya han salido varios personajes de 4 estrellas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos personajes el día de hoy como son Fischer, Benito, Chinkyu, que todos sabemos ahorita actualmente que son muy buenos personajes de soporte y probablemente a esta altura la mayoría de los que somos primerizos del juego, es decir, que iniciamos junto con el día que salió de partir el juego, como es mi caso, ya tenemos suficientes personajes con un montón de constelaciones, por lo cual es muy difícil que te repitan un banner donde salga un personaje que sí, que te pueden devolver en la próxima Ganju, que te pueden dar Albedo, que te pueden dar a Shao, etc. Sí, pero recordemos, el banner viene acompañado por un solo 5 estrellas que de por sí es difícil, en este caso quitando a los ballenas, quitando a aquellas personas que tienen mucho dinero para tirarle al juego pongámonos a pensar un poquito, somos un montón de jugadores de Genshin Impact que iniciamos con el juego si yo, que soy yo, que no soy por así decirlo ballenas, sino soy un pay to win, llamémoslo así porque compro el pase de batalla, porque compro la luna todo el tiempo y esto a partir de que me di cuenta que valía la pena comprarlos esto como dos meses después de que empecé a jugar y por eso voy atrasado un poquito, creo que un mes o dos meses, no recuerdo exactamente pero bueno, no es el tema yo ya tengo a esos 3 personajes que les dije, que son muy buenos para ponerlos casi en cualquier equipo incluyendo por ejemplo también a Diona, incluyendo a Bárbara, incluyendo a otros personajes que puedan usarse como soporte a lo mejor se me fue alguno por ahí, pero no pasa nada pero bueno, los 3 pilares de esos mejores soportes que existen al día de hoy de juego yo considero que se pueden rotar en cualquier conjunto de equipo como ya lo dije, son Benito, Fischer y Shinkie inclusive esos 3 más otro personaje van muy bien juntos como un equipo y pueden ir a todos lados donde tú quieras y enfrentarse a cualquier enemigo sin siquiera sudar y morirse entonces, de que va este video y es lo que quiero dejar claro el día de hoy la razón de por qué mi joyo no va a ser más rerun bien, vamos a empezar hablando por lo siguiente bien, analicemos un poquito los banners que han ido saliendo desde el inicio del juego y veamos un poquito los personajes que nos han dado, vale y veamos si se encuentra algún patrón dentro de esto bueno, para empezar como podemos ver muchos dirán, bueno, es que cada uno de los banners ha sido distinto por el personaje de 5 estrellas, vale como podemos ver, el personaje de 5 estrellas no se repite salvo, en este caso, el Arconte 20 si, salvo, en este caso, Tartaglia por segunda vez y salvo por Zhongli, vale en este caso, el único ah, perdón, Zhongli y Klee perdón, Zhongli y Klee que se ha repetido dos veces y en este caso, pues obviamente los demás banners hasta la actual que es el de Ayaka se han repetido muy poco pero recordemos, estos son personajes de 5 estrellas y son muy difíciles de conseguir ya sea que nos salga en 90 deseos o nos salga seguro en 180 deseos con lo cual, desde el inicio del juego era muy difícil conseguir pues básicamente a un personaje de 5 estrellas por lo cual, nos podía salir cualquiera y en el caso de tratar de conseguir a Betty que era el promocional recordemos que estos promocionales son personajes que salen de vez en cuando y no necesariamente tienen que salir todo el tiempo, ya como lo es en el banner permanente pero bueno estos no se agregan porque son promocionales no se agregan al banner permanente como tal así que por ese lado estamos por así decirlo perdiendo un poquito de oportunidades yo sé que muchos queremos los reruns pero pongámonos a pensar en este caso y como ya dije anteriormente olvidémonos de aquellos personajes que son 5 estrellas y pongámonos a pensar en los 4 estrellas recordemos que cuando un personaje de 4 estrellas llega a la constelación 6 y vuelve a salir ciertamente nos da 5 puntos para gastar en la tienda de Pyme los cuales equivalen a brillo estelar sin dueño que es realmente lo que ganamos a la hora de convertir un personaje C6 como por ejemplo aquí en el caso de Fitcher que yo ya tengo por así decirlo constelación 6 a la hora de que me salga uno nuevo me estarán dando 5 deseos como fue el caso ahorita de Beido como tal a Beido que ya la tenía C6 y con lo cual la constelación se me ha convertido en destellos en destellos que ya vimos que aparecen en la tienda que son nuevamente estos que están aquí por lo cual yo saqué 5 destellos que esos 5 destellos equivalen a básicamente un deseo ya sea del tipo entrelazado o del tipo encuentro del destino que recordemos que los más valiosos son los del destino entrelazado porque son los que nos dan para poder seguir tirando los gachas con los personajes que van rotando entonces lo que buscamos es maximizar la cantidad de 4 estrellas que tengamos por lo cual independientemente del 4 estrellas que tú tires por ejemplo en cada banner van saliendo si solamente salieran los que están puestos en el banner es decir por ejemplo en este caso el banner de Klee que solo sabiera Sakarosa que solo saliera Shinkyu y solo saliera Noel en ese banner estaría de acuerdo que obviamente pues tendríamos que tirar el con más afán para que nos salieran el C6 de ese personaje pero recordemos todos los banner tienen una probabilidad de que te salga cualquier personaje de los que ya se conocen de 4 estrellas inclusive cualquier personaje que no sea promocional de 5 estrellas el único promocional que te puede salir en ese banner como en este caso son todos los que ya vimos por ejemplo en este caso nuevamente si tuviera ahorita el banner de Klee pues solamente te saldría o tendría una probabilidad elevada de salir solamente en ese banner porque obviamente ella es un personaje promocional y solamente saldrá en sus banners de ella no saldrán en el banner de Albedo no saldrán en el banner de Jutao etcétera no saldrá ningún otro banner salvo en banners donde ella misma sale esto no quiere decir que algunos otros personajes de 5 estrellas no van a salir aquí como en el caso particular que ya conocemos de Kiki que se puede repetir en cualquier otro banner siempre y cuando no tengas el asegurado por lo cual es muy difícil que usted no tenga varios personajes con constelaciones repetidas por lo cual llega el momento en que si ponen a ser rerun 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 no tanto por los 5 estrellas vas a llegar a tener todos los 4 estrellas como ocurre en mi cuenta tomemos por ejemplo mi cuenta a pesar de que compro el pase de batalla y el brillo lunar o el pase lunar que es el que te da protogemas a pesar de todo eso no tengo a todos los personajes pero por ejemplo banners que me he saltado hasta cierto punto podemos notarlos aquí como son el caso de Ayaka porque no necesito Ayaka el caso de de Kazuha que me salió Kli el caso de Xiao que no lo necesitaba Valvedo y así sucesivamente entonces ustedes dirán bueno pero tiene muchos personajes puede tirar a todos los banners entre comillas ahora el problema viene aquí no es tanto porque yo no tire por ciertos banners por ejemplo en el caso de Rosaria yo ya tengo todas las constelaciones no me resulta tirar a un banner donde se me repite por ejemplo supongamos que me saliera Rosaria con Benito en un solo banner yo ya no voy a tirar ese banner salvo que me interese muchísimo en 5 estrellas porque no me sería rentable en que sentido porque me van a salir brillos en vez de poder elevar a otro personaje ya entonces en ese sentido ya no me conviene un rerun así se fuera por 20 y así fuera por Sean Lee que fue el caso que a mí me pasó donde Sean Lee se repetía con personajes como eran Bárbara si no mal recuerdo si Bárbara y Zacarosa Zacarosa probablemente si me interesaría pero Bárbara ya la tengo en constelación número 6 aquí está número 5 perdón me falta una por lo cual no me da rentable tirar con esos dos personajes y encima aunque quisiera Sean Lee me iba a salir repetido la única que realmente me interesaba en este caso era conseguir a Jan Faye creo que así fue como salió en el banner de Sean Lee y por lo cual tenía una probabilidad muy alta de que se me repitiera Bárbara muchas veces y estoy casi 100% seguro porque en ese momento vi varios videos que a la gran mayoría de personas se les repetía Bárbara entonces que es lo que iba a hacer iba a hacer un gasto no rentable para mis protogemas iba a repetir muchos personajes o iba a repetir muchos de esos y al final me iba a llenar de mucho brillo estelar que no me resultaría como cierta como bonificación no me resultaría la compra pues obviamente sería un desperdicio de protogemas para conseguir nuevos personajes que probablemente me puedan servir más que 5 brillos estelares esa es la razón de por cual creo confío y confirmo que en este caso mucha gente no está tirando a ciertos banners porque precisamente no hay nuevos personajes y no sale rentable hasta cierta manera bien la segunda razón chicos de por qué considero que en este momento como tal y esto recuerden es opinión mía no tiene por qué ser real no tiene por qué cumplirse es lo que yo pienso y veo como persona consumidora de un producto ya recordemos nuevamente que esto solamente es mi punto de vista y no tiene por qué convertirse en real aclaro antes de continuar en el video punto número 2 los personajes de Inazuma son muchísimos por lo cual no es necesario en este momento que mi joyo se dedique como tal a hacer por así decirlo hacer reruns ya de personajes de 5 estrellas tiene suficientes personajes sabemos que el día de hoy yo y mi ya y aquí me faltó a yaka son dos personajes que han salido entonces entre ellas dos cumplen el mes aproximadamente de entre junio y agosto con lo cual ahí tenemos ya un mes perdido de ahí tenemos que va a venir el shogun raiden y kokomi que sabemos que son dos personajes de 5 estrellas a día de hoy por lo cual automáticamente ahí perdemos agosto septiembre de ahí va a venir no sabemos quién vaya a venir en octubre perdón septiembre octubre puede ser que venga ya de sakura junto con otro personaje recordemos que todavía está libre toma que no sabemos nada de él si solamente que es un personaje de tipo piro que apareció y se descubrió en la historia y tenemos a zara que también probablemente venga junto con el shogun raiden precisamente porque las dos son de la misma facción con kokomi probablemente tengamos a goro pero no sabemos si goro que es el personaje que ayuda a ella que es de tipo tierra que también dentro de la historia del videojuego ya se reveló que es de tipo tierra y es un arquero puede venir con kokomi o simplemente no puede venir con ella y puede venir en otro banner con algún otro cinco estrellas hemos estado debilando también aquí a escaramuja escaramuja es un personaje que salió allá hace tiempo creo que por la versión 1.2 1.3 cuando nos visitó en este caso si no mal recuerdo con fischer y mona nos ayudó a escapar de él porque sintió una presencia que no quería hacer daño es un personaje que trabaja para Shishnaya que los que no saben quién es Shishnaya pues básicamente son la facción de donde están los Fatui donde está Signora que básicamente están robando el poder de los arcontes hasta cierto punto las no me acuerdo como se llaman personas esferitas que traen aquí como un relojito que da el poder a los arcontes así que probablemente a pesar de todo escaramuja es un personaje de Inazuma probablemente sea un personaje de 5 estrellas como ya lo hizo en su tiempo Childre por lo cual hay muchos personajes donde sacar encima no sabemos cuántos más personajes nos vayan a meter solo sabemos y tenemos conocimiento de algunos de ellos esto de acá arriba tómenlo como al azar salvo algunos de los que en este caso es Yomiya que ya sabemos que es arquera y los otros como en el caso de Goro en el caso de Sara que ya sabemos que son arqueros en el caso de Yai no sabemos que tipo es pero probablemente por su rango ya lo he dicho en algún momento probablemente vaya a ser un personaje tipo mago vale o que use un catalizador y toma no sabemos de qué tipo va a ser porque no lo hemos visto usar ningún arma en el juego aunque allá arriba diga que es de un tipo específico como el lanza no sabemos de qué tipo es el personaje lo único que si sabemos por su visión es que es de tipo de fuego por lo cual tenemos suficientes personajes de Inazuma para que podamos jugar con ellos mi joyo nos pueda dar por lo menos 3-4 meses o hasta diciembre para que no haya reruns de otros personajes que si que repito nos puede sorprender mi joyo con algún personaje intermedio poniéndonos por ejemplo supongamos que toma es de 4 estrellas porque no sabemos que es de 4 estrellas que nos ponga Sara que nos ponga Goro en otro banner con otro personaje que hayamos visto pero no considero necesario a esta altura que mi joyo nos siga trayendo reruns ahorita lo que tiene que hacer mi joyo o lo que considero que como empresaria para que el consumidor siga comprando y comprando es sacar un montón de personajes de 5 estrellas y de 4 estrellas que sean solamente de Inazuma y con ese tipo de diseños tiene bastante material para trabajar que si que nos puede traer algún otro personaje de por ejemplo Liyue de como se llama The Monsters si pero en este momento no es necesario porque porque estamos concentrados en la historia de Inazuma lo cual nos vendería a un personaje de Inazuma lo más rápido posible además sabemos que nos faltan 3 islas por revelar de Inazuma con lo cual va a venir nuevos personajes van a venir nuevas cosas y demás hay suficiente información ya pasó por ejemplo con Janfei Janfei no era necesario que nos las trajeran hasta cierto punto salió porque habían ciertos huecos de lagunas que habían que hacer y el último punto chicos de en este caso la ley de Inazuma es el posible rerun más factible que considero independientemente de que se quiera albedo se quiera ganjo se quiera a Xiao es la Shogun Raiden recordemos que a Venti le hicieron un segundo rerun a Zhongli le hicieron un segundo rerun en los cuales trajeron nueva historia relacionada con cada uno de los arcontes ya después de que los habíamos conocido en el caso de Venti nos hicieron conocer un poquito más sobre la localización donde se encuentra Stone Terror que nos habló sobre el pueblo y sobre las cosas que pasaron mientras Venti estuvo perdido por así decirlo mientras Venti se fue a dormir o no recuerdo exactamente que le pasó a Venti y en el caso de Zhongli nos trajeron la historia del monstruo o el jefe de semanal Ashdaha el cual nos comenta que era uno de sus amigos y que por cuestiones X o Y terminó dividiéndose en dos personas una buena y una persona mala que básicamente es el monstruo al cual nos enfrentamos semanalmente ahora nos falta como tal que la Shogun Raiden nos muestre hasta cierto punto que termina agradando con nosotros y terminemos conociendo más de su historia independientemente del problema que tenga la facción de Raiden con la facción de Kokomi eso es muy importante saberlo y como último punto ya por aquí chicos les dejo esta imagen antes de terminar lo que es esta información les dejo las ventas y lo que pienso de los posibles reruns no estoy diciendo nuevamente me repito que los reruns no sean buenos ya como podemos apreciar aquí en la imagen ya tenemos aquí que Shongli vendió el diciembre el primero de diciembre de 2020 15 millones 15.5 millones de compras o generos de dinero en este caso tenemos como segundo vendedor o ganador a Xiao y tercero a Ganju detrás de ella Gustao y Albedo no encontré como tal cuánto han vendido todos los banners a pesar de que lo estuve buscando bastante rato pero esto me da una idea de lo que puede venir si nosotros nos ponemos a pensar un poquito como ya les dije anteriormente los banners van de acuerdo a las ventas que vaya sacando mi joyo y la rentabilidad de estos para la empresa recordemos que a pesar de que sea un juego y que se trate de divertir a la gente y que sea entre comillas free sin meterle dinero mi joyo para seguir sacando expansiones para seguir sacando cosas para seguir trayéndole a los jugadores tiene que obtener dinero de alguna parte por lo cual tiene que visualizar que sea rentable sacar un banner porque imagínense sacan un banner nuevamente de Shongli que es lo que va a pasar por tercera vez aquellos como por ejemplo en mi caso que no tienen a Shongli pues tiraría por él pero por ejemplo aquellos que ya tienen a Shongli por ejemplo a CCI como en el caso de supongamos aquellas personas que tienen suficiente dinero para poderse darse el lujo de que Shongli lo tengan a C6 o lo tengan a cierto nivel el problema nuevamente que estoy viendo por ejemplo a ti eso lo he oído decir lo he oído decir a Kutupau lo he oído decir a Packing Up que hay banners inclusive a mafiosos que hay banners que ya tienen los personajes completos de 4 estrellas por lo cual no les es rentable para ellos tirar por ese personaje de 5 estrellas solamente por él y vuelva a lo mismo depende de la rentabilidad pero suponiendo que digamos que vamos a tirar la rentabilidad al aire que no le interesara a Mihoyo cuáles son los posibles banners que el día de hoy le interesarían a Mihoyo hacerle un rerun si podemos ver aquí con estos 5 que están aquí ya sabemos que a Shongli le tiraron la razón pues ya la podemos ver que es el que vendió más versiones de este y sacó más cantidad de dinero Mihoyo los próximos probablemente serían en el orden de dinero sería a Xiao y a Ganju pero muchos ya se dieron cuenta que Xiao no era la potencia que es no porque sea un mal personaje sino porque es un personaje de Anemo el cual sabemos que hoy día los Anemo la mayoría de ellos se usan solamente para traspasar o maestría o traspasar alguna especie de bonificación a otros personajes y Xiao es un personaje que necesita quedarse en el campo para hacer daño por lo cual es muy difícil que él transmita un daño piro estando él todo el tiempo o un daño crío estando todo el tiempo en el campo esto no quiere decir y lo repito por aquellos que sean Maishao que sea un mal personaje al contrario si vendió tanto es porque obviamente es un buen personaje ya y si la gente lo pide porque obviamente es un buen personaje lo mismo pasa con Ganju Ganju en su momento casi nadie le gustó el personaje y el día de hoy todos quieren rerun porque ya se sabe que es uno de los personajes más fuertes del juego por lo cual Mihoyo no creo que no haya hecho un análisis que sabemos que cada vez que tira un evento nuevo cada vez que tira un banner nuevo o alguna expansión nueva siempre nos hace una encuesta con la cual él revisa que también los jugadores a nivel global han tomado en cuenta lo que ellos van poniendo dentro de los juegos ya con esas encuestas que ellos hacen ellos saben que es lo que quiere el público ellos saben que es lo que necesitan tirar y en este momento si no nos han hecho ese rerun es porque a lo mejor la mayoría de la gente donde está el núcleo lo fuerte donde ellos obtienen el dinero no están pidiendo necesariamente el rerun esa es la situación o ellos a lo menos sus analistas no ven necesario hacer el rerun en este momento en el caso de hacer el rerun ya sea de Ganju o de algún otro personaje también hay otra razón pero solamente va a ocurrir cuando esta tenga que ocurrir y la razón es la siguiente la razón es más que obvia le va a traer muchos beneficios a mi joyo por lo cual en algún momento nos van a tirar esos banners pero no se desesperen chicos aprovechen ahorita a conseguir el mayor pool de personajes y recuerden un 5 estrellas y esto lo digo yo no necesariamente es el único personaje que te va a ayudar a conseguir todo el juego repito y tenemos el ejemplo del equipo nacional para finalizar ya les dije cuáles son los posibles rerun espero les haya servido toda esta información y que el día de mañana no se pongan a pelear es que quiero un rerun realmente la razón de mi joyo de por qué no trae un rerun es esta es porque ahorita lo que tiene que tirarnos son nuevos personajes a mi por ejemplo como consumidor ya no me conviene que me siga sacando reruns de personajes de 4 estrellas que ya tengo que ya me sirven que ya son funcionales salvo algunos específicos que me hagan falta a mí pero por ejemplo personas que tienen el dinero para comprarse todos los 5 estrellas estoy seguro que ya casi tienen a todos los personajes por ejemplo me atrevo decir uno de ellos es puttupao puttupao tiene todos los personajes 4 estrellas casi o me atrevo a decir que a todos con todas las constelaciones entonces a él no le conviene que salga un rerun y si él es uno de los que pone más dinero de nosotros a mi joyo junto con otros mucho más como ya lo dije como pachino como por ejemplo y eso como mafiosos como letros como muchos otros youtubers grandes no le conviene a mi joyo porque ellos son los que le traen plata a gente ellos son los que le traen plata inclusive si yo que soy a mitad de ellos y en mitad de los free to play no los uso o no les tiro pues está perdiendo plata a la empresa que es lo que realmente al final le interesa a ellos así que bueno chicos yo soy Vir me despido antes de decirles muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí el video si usted llegó espero les haya servido esta información y esa es la razón que considero repito lo que yo creo lo que yo pienso no tiene por qué ser real y espero allá bajito sus comentarios o lo que ustedes consideren que sea lo correcto y esta es la razón de por qué no más rerun nos va a traer mi joyo de aquí por lo menos hasta enero del año que viene yo soy Vir me despido no sé antes de decirles salgan a su princesa échale mucha gana a su estudio muchísimas gracias por haber visto el video y si te ha gustado suscríbete comenta sobre todo déjame tu comentario ahí abajo de lo que piensas es muy valioso para mí lo que ustedes comenten me despido salgan a su princesa y no dejen que nadie les diga que no pueden conseguir su rerun que ustedes quieren nos vemos hasta la próxima bye